aquí estoy aquí estoy con chano sarante roca banda ahora estamos roca ahora estamos roca dios mío chano tú naciste aquí yo nací en Santiago mamá vino con nueve meses parió aquí yo lo aquí en la clínica tolentino yo también nací ahí nos conocemos de ahí tú y yo yo te llevo a ti un par de años no, no, tú de cuna y cuna estábamos en una cuna de cabecera algún día nos íbamos a juntar, míralo entonces chano, naciste ahí y de ahí te fuiste como tú? no, yo me crié aquí hasta los 16 años, yo estuve bien en Milagro Hernández en la independencia y en la exilia de Pepín en la calle del sol hasta el primer curso hasta el sexto y de ahí a Milagro Hernández y de ahí te fuiste para Nueva York? y ya octavo me fui para Nueva York pero yo iba todos los años ok, pero a través de tu papá residencia? mi mamá y mi papá eran residentes entonces ya automáticamente nací nací residente si hubiese sido ciudadano yo hubiese sido ciudadano pero como yo no era residente yo nací básicamente americano de una vez porque mamá vino con nueve meses o sea que tú sabes un inglés pero bien no, ¿tú no sabes inglés? sí, sí ah, digo, claro, Raffi yo estudié en la universidad ya criminología, 6 metros dime Raffi Díaz ex-rockabanda en inglés ¿asumimos? Raffi Díaz ex-rockabanda no, carajo pero o sea, sí ah, no pero así de fácil pollo cicle entonces ¿tú supiste? así de fácil o sea, si yo quiero pedir dime, dime, dime ¿qué tú quieres pedir? si yo quiero pedir entonces un pollo digo, ¿es pollo? un pollo, no chicken chicken sí, no, no entonces te fuiste para Nueva York allá a estudiar que vale estudié, terminé mi secundaria allá estudié criminología en la universidad ¿cómo? yo iba a ser policía en la universidad John Jay estudié seis semestres de criminología ¿cuándo? para hacer el examen de la policía con 98 ¿y qué pasó? me llamaron y después ya, pues yo a los 19 empecé a merengue directo ¿y con quién? empecé con mi agrupación ¿en Nueva York? sí, con mi agrupación en la orquesta Chano y la orquesta Privy guayana un CD tengo que recoger una persona que tiene por ahí una reliquia incluso hablando de eso de Colombia me tiraron esta semana que tienen un LP sonando tú ahí en Coloctua no, que tienen ese LP y en Venezuela y tú no lo tienes y yo no lo tengo eso pasa con los artistas a veces que no hay mucha producción que yo grabé yo no tengo una de esas ¿por qué se le cogen así? tengo el rastro de que me van a regalar uno o dos wow, wow es Harold del Merengue le prometí uno de esos de esos LP señor Chano y yo rocabanda esos tiempos preciosos entonces de ahí ¿qué hiciste? yo entonces después de la orquesta Privy que fue mi experiencia aquí en Santiago con Franklin Imperalta que fue mi primer promotor Miguel Ángel fue mi segundo promotor mi hermano Miguel Ángel que está la cabeza contigo haciendo un trabajo excelente Miguel Ángel excelente contigo yo Rafi día ya ahora sí verdad que la vamos a dar entonces de ahí entonces de ahí entre aquí me junté con Dennis Castillo que estaba lo que está joven sí que estaba también con lo quento sí Dennis que en ese tiempo estaba lo que está joven en promociones en 91 cantando de Chantal 90-91 sí son primos Chantal si son primos hermanos no no es tío de Chantal tío de Chantal qué chiquito el mundo en ese tiempo tenía la orquesta joven siete años contigo ese día en la calle yo te vine a buscar me quiero casar contigo mañana yo me acuerdo estaba yo empezando tu día canto en ese tiempo yo tiraba unos gallos se me salían unos gallos y yo digo yo es el día yo un poco Dennis canta alto sí tiene una trascintura alta y ya después de eso entonces llegué a Nueva York me dijo Chano si tu grupo no te da efecto aquí tenía una promoción buena tenía un inversionista dueño de un supermercado en ese tiempo y invirtió cien mil dólares en ese tiempo pero para qué grupo para cuál para mi grupo era yo promocionando yo hice camino al andar aquí wow camino al andar hice aquí en el 90-91 y de ahí entonces fui a Nueva York orquesta joven entré y pegué mi primer tema con lo que hoy no estoy para nadie es que moleste mi sonido yo grabé un año incluso en la orquesta pretty yo pegué un tema aquí en Santiago y la capital que la gente no sabe que soy yo háblame de ti cuéntame que tú no puedes aunque intentes increíble la gente pensaba que era de vaina polanco Chano rocabana uno de los de lo que yo puedo decir es que es mi amigo yo tengo mucho, mucho, mucho mucho conocido pero amigo así es Chano que tú sabes que este es medio difícil para ser amistad es más hipocresía que otra cosa compañero de habitación en rocabanda con Asmelia mucha experiencia en rocabanda viajamos al mundo te gastas muchos temas yo también lo importante es que tú y yo nos hemos mantenido porque somos tipos sanos tú sabes nosotros somos personas sanas y que no hacemos maldad cada vez que tú vienes siempre nos buscamos mira aquí vienes yo buscarte llegaste fue oye no yo estoy acabando de llegar al aeropuerto tengo como una hora de una vez me llamó pues yo te llamé desde que llegué pero yo estaba durmiendo me desperté a las 12 me acosté 3, 4 de la mañana ahora son 6 y media me tiraste de una vez te tiré como a las 12 ahí mismo señores nada aquí estoy con Chano mi hermano esto es para mi gente que quiere saber la vida de unos amigos míos aquí está Chano siempre me pregunta mucho la gente por ti yo siempre estoy dándole tú sabes que yo le doy mucho share a tu producto mi padre tenemos tenemos que este no ya el próximo año tenemos Chano que grabar algo o sea yo contigo tú conmigo pero tenemos que grabar estamos disponibles si no es que la gente la gente no quiere ver me pregunta mucho inclusive Chano yo siempre te he dicho que yo Chano yo quiero por favor que hagamos un reencuentro yo siempre Raffi Palacio mira 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 como yo me enojo mira wow tuvimos incluso mierda mierda es que yo quiero hacer eso siempre te lo he dicho quiero hacer un reencuentro mira mira mierda coño es que yo quiero darme ese gustazo al de morir hace mucho que estamos en eso Raffi Palacio mira mira sigo la bobina por lo menos para grabar la bobina va de un pronto que se yo le damos una vuelta como él lo hizo con Aníbal Bravo quizá el quinito no va a poder el reencuentro de nosotros cuatro porque ya el quinito pasa a otra etapa Bobby entre yo entrate tú entrate primero que yo Raffi Palacio Alves podría ser Peluche no sé Alves que está más vigente Peluche está típico sí 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 vamos a ver eso está Randy tú sabes que Randy siempre fue la parte la gente que me escriba y que me diga si quiere ver un reencuentro de Chano Bobby Raffi Palacio un reencuentro que me escribe ahí y vamos a hacer un reencuentro estamos positivos vamos a hacerlo amén eso es así vamos a hacerlo vamos a hacerlo y montamos por lo menos montamos por lo menos dos fines de semana y ya o un fin de semana se podría hacer para diciembre tratamos ese diciembre no va a ser de año no no para el próximo ya muy temprano señores va bye Chano se les quiere otra vez como la mamá estamos duros estamos duros y yo también bye mijo